hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a este vídeo cortito para informaros sobre un par de cositas sobre el canal y nada voy a ser voy a intentar ser breve para que esto no sea muy largo así que la primera cosita es recordaros que aún está el sorteo la tarjeta de 20 euros país está activo tenéis hasta el sábado día 7 a las 13 horas ahora española hora de madrid así que os dejaré en la descripción enlace a ese vídeo donde explicó el sorteo y alguna supo que aquí en el vídeo ahora mismo estará saliendo algún recordatorio que por cierto supongo que será algún gameplay de fondo cualquier cosa que ponga y bueno eso es recordarlo de sorteo otra cosita más os voy a dejar una un enlace para que los que queráis me ayudéis un poquito más a saber qué series qué juegos os gustan más de los que de los que subo porque quiero cambiar un poco algunas series las quitaré y pondré otras y para saber cuáles os gustan más así que os dejaré también la descripción una una encuesta que podéis poner es una página que hace una encuesta sencilla podéis responder múltiples o sea pondré con los que que subo mis creí después en genés arma 3 pues hay una lista vuestra y ponéis señala en la que o más os gusta así me ayudáis a saber qué os gusta más y bueno y también sí sin ninguno si queréis que suba algún juego que no esté en esa lista pues me lo decís en los comentarios y y nada si me ayudáis a saber más sobre sobre vosotros y y otra cosa más creo que es la última que ahora mismo no estoy subiendo muchos vídeos por temas laborales pero también estoy como he dicho reestructurando un poco el canal y quiero intentar subir cada día no porque no no va a ser posible pero subir por ejemplo los lunes un juego los por ejemplo los miércoles otro que cada por ejemplo cada miércoles sea el mismo juego para que se haga un poco de orden y podáis saber qué día es el juego el juego que con más gusta y para tener un poco más de orden vamos a ver si me entendéis hace como un tipo de horario y poder organizar mejor el canal y quitar algunas series que ya estoy no estoy jugando y poner alguna que tengo por ahí preparada pero me tenéis que dar un unos días mejor una semanita o dos para poner las cosas en orden vale y poco más creo que no mejora más y nada solo era eso un vídeo informativo así que nada un saludo a todos a pasarlo bien y hasta la próxima adiós y